Es el acrónimo de Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales. Es una red creada en 1973 que conecta transacciones financieras en todo el mundo. Más de 200 países utilizan este sistema a través de bancos y comerciantes de acciones y materias primas. En 2021 se realizaron a través de SWIFT 42 millones de transacciones a diario. Cada usuario de la red tiene un código de identificación, BIC. Así se garantiza que el dinero llega a la cuenta correcta. El BIC aparece en nuestras tarjetas bancarias. Así, por ejemplo, un banco en Alemania puede transferir dinero o comprar acciones o metales preciosos a otro en Estados Unidos. Si se cancela el código BIC, como pasa ahora a los bancos rusos, se quedan fuera de SWIFT. Las empresas rusas ya no pueden comprar mercancías del extranjero. Su comercio con el resto del mundo queda interrumpido. Lo que también significa que las mercancías de Rusia tampoco pueden ser compradas. La consecuencia, la energía se encarece en todo el mundo. Rusia es uno de los grandes exportadores de petróleo y gas, así como de hierro y acero. Aún así, Rusia es la mayor perjudicada en su salida del sistema SWIFT. Es la sanción más dura de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!